En un importante golpe al tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de alias El Menor, un sujeto señalado de estar involucrado en actividades relacionadas con el microtráfico en el barrio Villa Plata de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Durante operativos de registro y control realizado por la Unidad Policial para la Intervención Local Unipol, se llevó a cabo la detención de alias El Menor. En el momento de su captura, se le decomisó un arma de fuego, la cual se presume era utilizada para ejercer control y supervisión en el tráfico de estupefacientes en la zona mencionada. En jurisdicción de la Comuna 7, específicamente en el barrio Villa Plata, nuestras unidades del grupo Unipol, en coordinación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logran la captura de un delincuente de 23 años, conocido con el alias El Menor John. Esta persona se le incauta un arma de fuego tipo pistola, calibre 7.65, con dos cartuchos para el mismo. Alias El Menor será puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el delito de porte ilegal de arma de fuego. Estamos llegando al territorio, estamos cumpliéndole a nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja y estamos impactando en las diferentes zonas donde trafican y se consume estupefacientes. Esta arma de fuego va a ser llevada a nuestros laboratorios balísticos para tratar de establecer si fue utilizada en algún hecho relacionado con el tema de homicidio en nuestra jurisdicción. La Policía Nacional continuará trabajando incansablemente para desmantelar las estructuras criminales y garantizar la paz y convivencia en Barranca Bermeja. La Policía Nacional de Barranca Bermeja